El hijo del gran Mohan. Zabal me contó que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Banashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por eso le damos gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, toma una cesta de ofrendas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vela nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. Oye, EJ, ¿qué tal te va? La vida es tenue y fugaz como una voluta de humo dulce. El incienso representa nuestra mortalidad. La vida sin emoción no es vida. Pero una vida controlada por la emoción se consumirá. Añade el polvo. Los dioses nos bendicen con sabiduría y los reunimos en la rueda de plegaria para purificarnos de los malos pensamientos. Haz girar la rueda. Por favor, deja aquí la cesta. Zabal habla muy bien de ti. Pidió que te permitamos ver esto. Yalong, el gran demonio. Residen todos. Trae falsas promesas y quema la esperanza. La cabra muere para mantener a Jan dormido y satisfecho. Somos un pueblo espiritual. Tu padre lo entendía, pero además inspiraba a otros con sus acciones. Piensa mucho sobre lo que has visto hoy día.